Bueno amigos, en esta oportunidad estoy visitando a un colega baterista amigo mío Tiene esta caja, esta charola, como se dice en México Aquí, les presento Aquí un prato, más otro Vamos a ver por acá Vamos a ver el hi-hat Vamos a ver aquí Esto Y esto Esto es lo que lo acompaña mi amigo baterista